Por los delitos abastecedores de droga, tentativa de homicidio y robo con violencia, fueron capturados cuatro sujetos por la Policía Nacional en el departamento de Estelí. Delincuente preso por delito de tentativa de homicidio, municipio de Estelí, José Antonio Rodríguez Miranda. Delincuente preso por delito de robo con violencia, municipio de La Trinidad, Yamil Alejandro Lazo Contrera. Delincuente preso por delito de abastecedores de droga, municipio de Estelí, Augusto César Salinas Altamirano y Francisco Javier Castillo Pérez. Estos fueron los resultados de los planes ejecutados en el periodo 28 de septiembre al 4 de octubre. Evidencias ocupadas a los delincuentes, una libra de marihuana, dos teléfonos celulares, dinero producto de venta de la droga. Serán remitidos a las autoridades competentes para su judicialización. La Policía Nacional continúa garantizando protección a las familias y comunidades, vigilancia y patrullas en barrios, mercados, paradas y terminales de buses. Los sujetos fueron presentados ante los medios de comunicación. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. Gracias por ver el video. Gracias.